Ana Patricia Peralta, candidata a diputada federal por el tercer distrito de la Alianza PRI, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, aseguró a los habitantes de Benito Juárez que gestionará ante el Congreso de la Unión crear mecanismos para que el gobierno participe aportando una parte del salario de los jóvenes que ingresan a su primer trabajo. De esta forma se les apoya para que tengan un empleo y mejoren sus condiciones económicas y sociales. Además, dijo que otro problema muy serio es la deserción escolar, debido a que muchos chicos dejan sus estudios por falta de recursos y que una de sus primeras acciones será gestionar recursos para ampliar la cobertura de becas y créditos educativos para que los alumnos no dejen la escuela. Pero hay que recordar que Quintana Roo es uno de los estados con mayor deserción escolar en toda la república y que ella ya fue regidora, donde tuvo la oportunidad de ayudar a esos jóvenes, ya que ella fue la regidora más joven del estado y nunca hizo nada por generar becas o gestionar apoyo empresarial para el primer empleo. Y me resulta difícil de creer que en esta ocasión sí verá por este sector tan vulnerable del estado.